Niurka, Niurka y su hija, qué tema tan delicado. Resulta que Romina, hija de Niurka Marcos, nuestra mamá Niú, pues rompió en llanto, explotó en las redes sociales, porque asegura que ha bajado 18 kilos de peso. Ella nunca tuvo sobrepeso, pero tampoco era la persona más flaca del planeta, pero parece que intenta hacerlo. Bueno, según lo que ella narra, se siente muy, con mucho sobrepeso para ser actriz, lo cual me brinca muchísimo. Esto es actual, ¿no? Sí, esto es actual. Me brinca muchísimo que diga esto, Romina. ¿Qué quieres hacer? Pues porque además el actor, o sea, yo pienso que también como medios y como programas, tenemos que apelar mucho hacia la diversidad. Y ahorita vamos a hablar de otro tema que ya me va a causar polémica y hay que hablar de los cuerpos diversos y hay que hablar de que no todas deben ser perfectas. Con que sean buenas actrices, sepan comunicarse, preparen y estudien. ¡Bravo! Pero a mí lo que se me hace raro es que el ejemplo lo tiene en casa, ¿no? Niurka, una de las mujeres con mejor cuerpo del espectáculo, hay que decirlo, obviamente. Y no es para nada flaca, es lo que menos tiene. No tiene un cuerpo espectacular. Y ha triunfado gracias también a su físico, ¿no? Yo pienso que debe ser muy complicado ser hijo de alguien como Niurka. O sea, lo que la gente puede esperar de ti. ¿Qué esperaban de José Joel? La mejor voz que la de su papá. Y no pasó. ¿Qué esperan a lo mejor de esta Romina? Tener el mejor cuerpo que Niurka. Y no va a pasar porque cada persona es diferente, ¿no? Al final de cuentas, aunque seas hijo de... Entonces ella explota, rompe en llanto y dice que está muy angustiada por lo del peso. Porque bajó 18 kilos y no es feliz. Y el problema es mantenerlo, ¿no? Sobre todo si tienes tendencia... Es como mucha presión de ya no vuelvo, ya no puedo volver a subir. Hay una cosa muy, muy particular que sucede en este momento en las diferentes sociedades. La gordofobia, de la que casi no se habla, ¿no? Pero se ve mucho en Twitter, se ve mucho en YouTube. Yo lo he vivido. Yo llevo cuatro años viviendo la gordofobia, la máxima expresión. Insultos favoritos de la gente. Sí, la máxima expresión es estás gordo, asqueroso, puerco. Es lo primero que dicen. Y es terrible escucharlo. Y tienes que hacer un trabajo mental muy fuerte para que eso no te derrumbe y puedas volver a salir al siguiente programa. Esa es la verdad. Y como actor también viven esta presión de, ay, a lo mejor estarías mejor un poquito más delgada. Y luego bajan de peso ya, como Carla Álvarez, que ya estaba muy delgada en sus últimos años. Ay, ya está muy delgada, ya que suba. Nunca les vas a dar gusto. A la gente nunca les vas a dar gusto. Entonces, yo lo que creo es que Romina necesita ayuda psicológica urgente, porque eso puede derivar en una anorexia, bulimia. Porque cuando ya te empiezas a cuestionar y empiezas a sufrir por tener 18 kilos menos, algo está pasando. No, pero aparte, el problema con la anorexia es que nunca están contentos o contentas con el físico, ¿no? Aunque hayan bajado 18 kilos y estén en los huesos, cuando se ven al espejo ven a una persona obesa. Es una persona gordita. Y la gente no ve eso, nada más está en su cabecita, ¿no? Es un problema psicológico. Exacto. Tienen que hacerle la piel de cocodrilo a esta chamaca, porque tienen que entender cómo es su cuerpo, y tiene que trabajar en su interior. O sea, y no es por dar un mensaje moralista ni nada, pero ella fue la que lo compartió. No, 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 es que sea un problema de salud. Porque además ella lo compartió, y este mensaje tiene que llegar a mucha gente. O sea, evidentemente, estar sano es lo ideal, y eso implica estar en tu peso. Es lógico, te lo dice la medicina, pero tampoco se vale la gordofobia, tampoco se vale que estas personas sientan la presión. Ningún estereotipo, ¿no? Dice Adela Valderas, yo era fan de Claudia Ramírez, pero con este post ya no. Carlos Martínez dice, hoy han hablado de puras Claudias Mamucas. Desde el principio. No, pero hay de un, bueno, sí. Ok. Dice Norma Andrea, con la pena, mejor que estudie algo la hija de Niurka, pues no es talentosa y haga una vida normal. Qué pena que se rijan estereotipos de la televisión, ella que ni siquiera ha destacado. Está rudo el comentario de Norma, y no coincido tanto si es que ya la viste actuar. Porque yo no la he visto actuar en sus obras. Ha hecho teatro, ¿no? Ha hecho teatro, y yo no he visto si es buena o mala actriz. Realmente no puedo decirlo. Que no sea popular es otra cosa, ¿no? Que no sea famosa como su mamá todavía, pero no sé si tiene o no tiene el talento, porque ni siquiera la he visto en acción.